El Chabuca Garanda El Chabuca Garanda Perú Y recorriera Toda la gama de verdes Que te adornan Y el gris soberbio manto De tu costa Que al subir por los cerros En colores se torna Me empinaría En tu más alta cumbre Para estirar mis brazos Y abrazarte Y en esta soledad Pedirte humilde Que devuelvas mi beso Al yo besarte Es un derroche de amor El suelo mío Y es que es el hijo del sol El Perú mío Es un gigante Al que arrullan Sus anhelos Bello durmiente Bello durmiente Que sueña Frente al cielo Y este Este es su sueño Comparten Tres amadas Desnuda costa Ilusionada Ilusionada Exuberante la selva Apasionada Apasionada Y una tímida Sierra Sus anhelos Bello durmiente Que sueña Frente al cielo Y este Su sueño Comparten Tres amadas Desnuda costa ilusionada, exuberante la selva, apasionada y una tímida sierra enamorada. Generoso Perú, bello durmiente.